Hola, hermanita. Estoy aburrida. ¿Y tú? No, yo no estoy aburrida. ¡Ay, hermana! Estás tan aburrida que te caíste. Pero, hermanita, no sé. Quiero jugar algo. ¿Qué quieres jugar? Bueno, primero te voy a hacer una pregunta. ¿Sí, dime? Bueno, hermana, ¿por qué tienes ese pelo así tan soordenado? Dímelo. Bueno, es que a veces no quiero peinarme. No, no puede ser. ¿Por qué haces eso? Tienes que peinarte todos los días y mañarte. Así me dijo mi mamá. Bueno, sí, es verdad. Nuestra mamá dijo eso. Pero a veces, no sé, es que tengo mucho cabello. Mucho. Mira todo el cabello que tengo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me estoy cayendo hasta para el cocondorito. Me caigo para atrás. ¡Wow, mamá! Hermana, tienes mucho cabello. Es verdad. Sí, quisiera cortármelo. Pero mi mamá se pone raba si haces esas cosas. Bueno, está bien. Entonces, 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 dimele a qué jugamos. ¿Quién es jugar? Estoy burrida. Voy a pensar en qué jugar. ¡Ah, ya sé! Tu cabello me ha dado una idea. Mira, este cabello es tan suave, pero tan despeinado. ¡Oh, qué tengo una gran idea! ¿Qué idea tienes, hermana? Bueno, te la voy a contar. Hermana, no puede ser. Esa idea tuya parecía como loca. ¿Estás segura que quieres cortarme el cabello? No, no te voy a cortar el cabello a ti. Voy a ver si se lo cortó a alguien que pase por la calle. Le voy a decir. ¡Hay cortes gratis! ¡Ay, hay cortes gratis! ¿Qué te parece? No lo sé, no lo sé. Creo que primero tenemos que pedirle permiso a nuestra mami. ¡Ay, Ana! ¿Sabes qué? Mi mamá está muy ocupada. No creo que le guste que la moleste. Además, nosotros nos portamos bien. No, 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 no. No creo que sea eso, portarse bien. Bueno, yo lo voy a hacer. Ya vas a ver cómo voy a hacerlo. ¡Cortes gratis! ¡Cortes gratis! ¡Cortes gratis! ¡Cortes gratis! En ese momento pasa una señora por la calle. ¡Hola, niñas! Veo que el corte es gratis. ¡Sí! ¡El corte es gratis! ¡Oh! Yo tengo pensado cortarme el cabello. Iba a pagar, gastar unos dólares. Pero si el corte es gratis, voy a aprovechar. Sí, sí, aproveche porque mi hermanita Ana y yo estamos aburridas y queremos cortar el pelo a alguien. Bueno, está bien. Pondré mi cabello y tú me lo cortarás. Bueno, solo déjame buscar la tijera. Bueno, ya vine. Aquí tengo la tijera. ¡Oh, niña! ¡Qué tijera tan grande! Parece más grande que tú. No se preocupe. Yo sé cortar el pelo. Mi mami me enseñó. Bueno, confiaré en lo que dices. Está bien, colocaré mi cabello para que tú me lo cortes. Sí, claro. Pasé por aquí. Bueno, niña, córtame el cabello. Pero ya sabes, solo las puntas. No me cortes demasiado. Está bien, no se preocupe. Yo se lo voy a cortar muy bien. Bueno, ya le he cortado el pelo, señora. Ana, mire cómo quedó. Perdón, pero creo que le corté mucho. ¿Tú qué dices, Ana? Oh, pero si solo le dije las puntas. ¿Cómo me cortó tanto cabello? Por Dios, no vengo más a esta peluquería. Las voy a denunciar con la policía porque me cortaron mucho cabello. Pero es poquito, es poquito. Pero señora, por favor, no me denuncie con la policía. Mucho menos le diga a mi mami. No le vaya a decir eso a mi mami porque me va a regañar. Claro que le voy a decir a tu mami. Los niños, como tú no debes jugar con esas cosas. Mira esa cantidad de cabello que me has cortado. Oh, qué desastre, por favor. Le diré a tu madre. No, 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 por favor. No le diga a mi mamá, no le diga a mi mamá. Te lo dije, Sarita. Te estás portando mal. No tenías que hacer eso. Ahora estoy metida en tremendo lío. Ay, no, Ana. ¿Qué voy a hacer? Mi mamá se va a tirar. Bueno, para que la próxima vez no te portes mal y no hagas eso. Espero que no agarres mi cabello para que no me vayas a hacer eso. Bueno, está bien, lo siento. Disculpen. Me voy a dormir hasta que venga mi mami. Adiós, amiguitos. Por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció este video loco que hice? Y si les gusta o no, denme su like, compartan. Y apóyenme con su suscripción. Para que mi mami no me les bañe. Chao. Bueno, chao, amiguitos. Estamos un poquito atiste porque le portamos temendas. Chao.